La diversificación, o sea, cuando se viene la pandemia, nosotros tenemos entonces una cantidad de negocios en diferentes segmentos, servicios que nosotros hemos desarrollado por años, como el de médico, el de Agrisalud, que en este caso atiende cerca de 24 mil personas el año anterior, ya habíamos atendido 29 mil personas, entonces esta diversificación es la que hace que nosotros podamos tener mayor capacidad de respuesta ante lo que ha sucedido en el entorno, de manera tal que si en un negocio no nos ha ido como esperábamos, pues otros negocios ciertamente han tenido un buen comportamiento. Así como lo indica el gerente general de Copeagri, RL, Víctor Hugo Carranza, en el 2021 se presentaron resultados muy positivos en la cooperativa, a pesar de todas las situaciones económicas que se viven por la pandemia. En el tema comercial se lograron en venta 69 mil millones de colones, lo que significó que crecieron en casi un 10%. ¿A qué atribuyen este éxito? Bueno, primero la bendición de Dios, Dios ha estado con nosotros, el apoyo de la comunidad, el compromiso de los asociados y asociadas, los equipos de trabajo, tengo que decir que queremos nosotros desarrollar desde Copeagri un estilo de gestión de un alto compromiso, compromiso con los mejores valores, con los valores éticos que caracterizaron a nuestra organización desde que se fundó y por supuesto que con la gestión, ¿verdad? Nosotros somos creyentes en la persona humana, queremos que los colaboradores tengan claridad de para dónde vamos, que tengan un alto compromiso en el hacer y que evidentemente tenemos una organización que está enfocada en obtener resultados y aspiramos a resultados extraordinarios. Y es que con el transcurso de los años la cooperativa incrementa sus negocios en el área comercial. Tenemos negocios de consumo, ¿verdad? Le puedo precisar Pejiballe, Palmares, Villaligia, en Sagrada Familia, Agristor, el autoservicio que trabaja las 24 horas, y San Luis, el submercado central y Quepos, eso es consumo, ¿verdad? Tenemos dos negocios asociados a los productores en cuanto a la venta de agroquímicos y fertilizantes, ¿verdad? Y algunas otras cosas, esto en Palmares, en Buendanía y Flores y en el centro de San Isidro. Tenemos una ferretería, contamos con un negocio, con una estación de combustible que tiene pues una serie de servicios, no solamente vendemos combustible sino que también vendemos, pues básicamente estas unidades son las tradicionales y ahora tenemos una venta en línea, o sea con la pandemia hemos avanzado en términos de innovación con un nuevo negocio que es Agrilínea, entonces este negocio también pues ya ahora está digamos disponible y tenemos Asecán, ¿verdad? que es el gran centro de distribución nuestro. Asimismo están las unidades de café y caña que también generan. Tenemos las otras unidades de negocio que tienen que ver con café, pues ahí desde la venta de café oro hasta producto terminado, ¿verdad? abono orgánico, ¿verdad? como una gran unidad de negocio, 190 mil sacos de abono vendimos el año anterior, ¿verdad? entonces esto es muy importante y todo lo que tiene que ver con la unidad de caña, de azúcar, ¿verdad? la unidad de caña, ¿verdad? pues ahí básicamente dos, digamos tenemos dos unidades, una que se dedica a industrializar, ¿verdad? el producto de los productores, en este caso asociados y productores independientes, ¿verdad? el año pasado 269 mil toneladas de caña y la caña propia, ¿verdad? 269 mil toneladas de manera global, cerca del 52% productores y 48% caña propia. Para el gerente general durante la pandemia se trató de mantener el empleo para no afectar a sus colaboradores. Hemos mantenido el empleo, o sea, COMPLAGRIN no realizó procesos de reestructuración durante el año, si hemos reorganizado las estructuras de trabajo, si hemos tenido, pues, un, digamos, una nueva forma de trabajar en muchos casos, ¿verdad? el trabajo, pero siempre, siempre teniendo las metas muy claras, rendición de cuentas, buscando la mayor eficiencia posible y buscando resultados extraordinarios. Esto es un marco de un buen clima organizacional. Nosotros somos, para que el trabajador, para que el colaborador, esté comprometido con el proyecto, ¿verdad? pues, buscamos que tenga un buen clima, un clima así de mucho respeto, pero también de mucha exigencia, de mucha exigencia en términos de el aporte de valor que cada una de las personas debe brindar, en este caso, como colaborador, al proyecto COMPLAGRIN. En COMPLAGRIN, RL, esperan continuar con estos buenos resultados financieros. Gracias. 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 Gracias.